Una de las peores catástrofes ambientales y humanitarias que ha dejado la guerra en Ucrania ocurrió en la madrugada del 6 de junio, cuando la presa de Nova Kajovka sobre el río Nieper colapsó. La cantidad de agua que se liberó inundó decenas de comunidades río abajo, mató flora y fauna, desenterró minas antipersona y dejó a miles de personas sin suministro hídrico, sin comida y sin luz. El Ministerio de Ambiente ucraniano calcula que la presa, la de mayor volumen en todo el país, perdió tres cuartas partes de su capacidad, es decir, alrededor de 13 kilómetros cúbicos de los 18 que tenía originalmente. Semejante cantidad de agua ha causado toda clase de desastres, provocó que alrededor de 42 mil personas quedaran en zonas que se inundaron o que se podían inundar, zonas que en el mapa están resaltadas en amarillo. El gobierno ucraniano estima que del lado oeste del río Nieper y en la región de Gersón, alrededor de 600 kilómetros cuadrados quedaron bajo el agua y Rusia no ha publicado estimaciones sobre lo que ha ocurrido en las zonas que controla y que están al este del río. Además, el bajo nivel de agua en la presa afectó el depósito que suministra la refrigeración de la planta nuclear de Zaporilla, que está río arriba y que es la central atómica más grande de Europa. Hasta ahora el cálculo del Kremlin es que el río volverá a sus niveles normales a mediados de junio, pero aún quedan muchas incógnitas. Fue un ataque deliberado de Rusia para retrasar la contraofensiva en el sur, un bombardeo de Ucrania para dejar a la anexada península de Crimea sin agua o una falla estructural que afectó a territorios ocupados por rusos y ucranianos. ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de todo esto? Para conversar en el debate nos acompañan desde Madrid Gonzalo de la Cámara, director del IE Center for Water and Climate Adaptation de la Universidad IE y analista de asuntos ambientales. Y también estamos con Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, experta en geopolítica y militar retirado. A ellos les doy la bienvenida. Y antes, les quiero recordar a ustedes, nuestra audiencia, que pueden dejar sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag numeral el debate F24. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como arroba franz24 raya al piso ES y a mí me encuentran como arroba mariaclaguirre. También los invito a que escuchen nuestro programa en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar entonces dándole la bienvenida de nuevo a nuestros invitados, especialmente a Gonzalo de la Cámara, a quien le quiero hacer la primera pregunta. Gonzalo, gracias por acompañarnos y hasta ahora, ¿cuáles son las consecuencias ambientales que se conocen de lo que pasó en la presa? Hola, ¿cómo estás María Clara? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en esencia, en la introducción ya señalabas algunos de los elementos centrales, 80 localidades a lo largo del río Níper han quedado inundadas, sin servicios básicos, con gran riesgo de propagación de enfermedades y contaminación. Hay que pensar que a lo largo del río Ingulets, que es uno de los afluentes principales del Níper, la catástrofe ha llegado 50 kilómetros más al norte, es decir, el agua retrocedió, si quieres, en la dirección de ese afluente. Y esto significa básicamente que la cantidad de agua que se ha desbordado con la destrucción de la presa ha sido tan grande que ha multiplicado en varios kilómetros la amplitud del río hasta su desembocadura. Esto significa que el caudal del río básicamente ha llegado a triplicarse en sus 60 kilómetros finales. Esto implica lo que los que nos dedicamos a esto llamamos alteraciones hidromorfológicas, se altera completamente las características físicas del propio cauce del río y este es un efecto que si no es irreversible no será fácilmente reversible a un coste razonable. Las pérdidas en realidad han sido más materiales que en vidas, pero todo ello gracias a que los municipios a lo largo del río llevan desde 2022 vaciándose de población porque el Níper, como ha señalado, marca un frente de guerra en la orilla oriental que da el ejército ruso y en la occidental el ucranio. Pero hay estimaciones, por ejemplo, del Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania que destaca que del embalse ya podría derivarse la desaparición del 90% de la red de riego de la provincia de Gersón o el 74% en Saporilla, aguas arriba, o el 30% en Dnipropetrovsk. Es decir, se están produciendo impactos graves sobre actividades económicas y en términos ambientales lo que vemos fundamentalmente es que el agua, esa escorrentía que se genera como resultado del desembalse accidental, en realidad es un agua tóxica que viene acumulando materiales químicos de zonas industriales, también fertilizantes de zonas de cultivo, fundamentalmente nitratos y fosfatos. También arrastra residuos fecales procedentes de Gersón y al mismo tiempo también ha arrasado con los cementerios que existían en esa zona. Para que nos hagamos una idea, el gobierno ucranio ha asegurado que hay 150 toneladas de aceite de motor que se han vertido ya a las aguas y que hay otras 300 toneladas que aún están en riesgo de filtrarse al Níper. Y una consecuencia, en este caso de carácter humanitario que señalabas, tiene que ver precisamente con el acceso a agua de la península de Crimea, anexionada unilateralmente por Rusia en 2014, que en realidad podría llegar a dejar de recibir agua a través del canal procedente del Níper. Gonzalo, antes de profundizar un poco en estas consecuencias, quiero darle la bienvenida también a Enrique Ayala. Enrique, a usted le quiero preguntar la pregunta que todos se hacen y que por ahora no tiene respuesta. ¿Qué es lo que se conoce de los señalamientos que ha habido entre Rusia y Ucrania? Pues ambos aseguran que el bando contrario fue el encargado de explotar o dinamitar la presa. ¿Qué se sabe que ocurrió? Y la tercera opción de si fue una falla estructural, ¿qué tan posible es? Buenas tardes. Efectivamente, todavía no se conoce la autoría. Cada parte echa la culpa a la otra, como es normal en estos casos. Pero me parece muy significativo que ni Estados Unidos ni el Reino Unido han sido capaces hasta ahora de acusar a Rusia de haberlo hecho. Y son dos países con unos servicios de inteligencia muy potentes, que están muy involucrados en Ucrania. Y hasta ahora sus portavoces y su gobierno de ambos países solo han dicho que están estudiando la situación, que están estudiando las pruebas, que están analizando los informes de Ucrania. Y yo creo que si hubiera la más mínima prueba de que ha sido Rusia, ya habría salido a la luz por intereses políticos. Y por tanto, si no ha salido a la luz, cabe dudar de que Rusia haya sido la autora. Aunque pueda salir en el futuro, pero por el momento la duda está ahí. Y efectivamente, aunque la hipótesis del accidente ha sido rechazada por la mayoría de los analistas, yo no la descartaría por completo, porque al parecer circula por ahí una foto en la cual se vería la presa unos días antes del derrumbe, seriamente dañada por los combates y por el fuego de artillería. O incluso puede haber sido una explosión fortuita en el interior de la central eléctrica que tenía la presa, o hay otra opción, una otra última opción, y es que han sido elementos irregulares de cualquiera de los dos bandos. Porque el control exacto de todas las fuerzas que se están moviendo en la zona de operaciones no es completo. En este sentido, usted menciona la posibilidad de que haya habido una explosión fortuita que hasta ahora no se sabe, primero, si ocurrió, segundo, si fue simplemente accidental o tercero, si alguien la produjo de manera intencional. Al respecto, Norsar, que es una matriz sísmica de Noruega, dijo que en su estación de Rumanía detectaron justo minutos antes de que la presa colapsara que detectaron en una estación en Rumanía una actividad sísmica que correspondería a una explosión. En el campo de seguridad, ¿qué tanta credibilidad puede tener esta versión? Le pregunto a Enrique. Pues, en fin, aquí lo que hay que analizar un poco es a quién beneficia realmente la destrucción de la presa. Y en principio, al principio, todo el mundo dijo, bueno, pues esto beneficia sobre todo a Rusia porque va a impedir que en esa zona se realice la ofensiva ucraniana y entonces lo han inundado a propósito para impedir la ofensiva. Bueno, esto, en fin, yo creo que hay que analizarlo con más detalle. En primer lugar, por ahí no iba a ser en ningún caso la ofensiva ucraniana porque el río antes de la inundación tiene un kilómetro de ancho. Una operación de paso de ríos es la operación militar más difícil que existe y sin superioridad aérea cruzar un río que tiene un kilómetro de ancho es prácticamente imposible. Puede haber, en fin, hostigamientos, algunas acciones anfibias, pero por ahí no iba a pasar la ofensiva ucraniana en ningún caso cuando tienen mucho más al norte, en Zaporilla, como está pasando, territorio que es suyo y que está ya al otro lado del río y no hay que pasar ningún río. Entonces sería un poco estúpido el pretender hacerlo pasando un río tarancho. Y además, porque si tú tienes el arma de una presa que puedes abrir y arrasar el terreno río abajo, la utilizas cuando están pasando para causar las mayores bajas posibles, no antes de que pasen. Porque efectivamente en un par de semanas el agua volverá a su cauce y Rusia se ha quedado sin el arma que tenía, si es que la iba a emplear, que no sé si la iba a emplear o no, pero en todo caso ya no la podría emplear cuando pasaran. Enrique, usted habla del agua como un arma. Le quiero preguntar sobre este aspecto a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tanto se puede manejar un río como el río Nieper, de lado y lado sabiendo que en ambos costados del río vivían poblaciones ucranianas y rusas? Sí, bueno, en esencia los recursos naturales se han utilizado como arma de guerra en numerosos conflictos y esto no es algo que vayamos a ver en el futuro, es algo que hemos venido viendo ya durante muchísimo tiempo. Si pensamos en muchos conflictos geopolíticos que están cursando en este momento con mayor o menor violencia, nos encontraremos con que lo que ocurre entre Israel y los territorios ocupados de Palestina, o lo que ocurre entre Egipto y Sudán del Sur, lo que ocurre entre Etiopía y Somalia o entre India y Pakistán, son muchos conflictos que están vinculados al acceso a los recursos naturales y donde los recursos naturales se utilizan de facto como un arma de guerra. Existe la posibilidad, por lo tanto, de que haya habido algún tipo de planteamiento en este sentido. Ahora, algo que me parece importante y que señalaba Enrique es, más allá de hacer afirmaciones taxativas respecto a la autoría, me parece sensato esperar a que avancen las investigaciones para conocer más detalles sobre la autoría. Lo que sí me parece importante es reconocer que, con independencia de quién haya sido el autor o si ha tenido un carácter estrictamente accidental, lo que sí es importante es reconocer, por un lado, los daños, que los daños son altísimamente desproporcionados y que en caso de que exista una voluntariedad para generar este daño, estamos ante eso que se ha dado en llamar ecocidio y es importante señalar que el ecocidio en sentido estricto no está reconocido como crimen internacional. Lo que está reconocido como crimen internacional es el uso de este tipo de infraestructuras críticas como arma de guerra porque eso está ya específicamente recogido en la Convención de Ginebra que lo señala como crimen de guerra. Pero lo que lo convierte en crimen de guerra no es su categoría de ecocidio, sino el hecho de que se atente contra una infraestructura crítica. Y precisamente usted menciona una palabra clave en todo este debate y es ecocidio, porque Ucrania ha defendido y ha reiterado que los rusos serían culpables de un ecocidio y como usted bien lo señala, no vamos a profundizar en quién pudo haber sido el autor, porque es algo que todavía no se conoce, pero sí en las posibles consecuencias. Dentro de ello, Gonzalo, le quiero preguntar qué determina que sea un ecocidio y si esta palabra se puede aplicar o no en este momento. Sí, es una discusión muy interesante que se ha planteado en relación a la reforma del Estatuto de Roma que en el año 98 se aprobó para constituir la Corte Penal Internacional. Como quizás sepan muchas de las personas que nos escuchan, en este momento la Corte Penal Internacional solo puede perseguir cuatro tipos de crímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y lo que llamamos ahora crímenes de agresión, pero hay una corriente importante en los últimos años para añadir un quinto tipo de delito que serían estos ecocidios. El ecocidio se define como un acto ilegal y clarísimamente deliberado, cometido con conocimiento de que hay una probabilidad nítida de que esos actos, en este caso lo que podría suponer un atentado contra una infraestructura tan importante como esta, causen daños graves y generalizados y a largo plazo en el medio ambiente. Por lo tanto, hay cinco elementos que nos permitirían hablar de ecocidio. El primero es que sea un daño deliberado, es decir, que haya un desprecio, si se quiere, temerario, en relación a daños que son claramente desproporcionados en relación a los beneficios sociales y económicos que podrían proporcionar. Por otro lado, que sea severo, es decir, que los cambios adversos sean muy serios, como ocurre en este caso. Por otro lado, que sea de carácter generalizado, es decir, que no sea puntual, que no sea local, sino que se extienda en un área geográfica esencialmente amplia. Por otro lado, que sea a largo plazo, es decir, que tenga cierto carácter irreversible o por lo menos en un periodo de tiempo razonable y a un coste razonable. Y por último, que esté afectando nítidamente a eso que dábamos en llamar medio ambiente. En este caso hay una afección nítida a recursos de agua, al suelo y, por supuesto, como señalabas en tu introducción, a recursos de flora y fauna. Hay un daño clarísimo a determinados ecosistemas y, por lo tanto, entraría dentro de eso que se da en llamar ecocidio. Enrique, usted coincide con esta postura de que se podría hablar de ecocidio y, además, ¿qué tanto se han utilizado los recursos naturales dentro de las guerras, concretamente dentro de la de Ucrania? Bueno, es curioso, pero en el año 1941, cuando el ejército del Tercer Reich, el ejército nazi, invadió Rusia, Stalin hizo volar una presa en el río Níper y causó decenas de miles de muertos. Porque él sí la hizo estallar cuando estaba, o la hizo desbordar cuando estaba cruzando el río, no antes. Se ha empleado muchas veces y se emplea como arma continuamente en distintos conflictos. Lo que pasa es que hay que puntualizar que Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, ni tampoco Estados Unidos, ni tampoco Ucrania. Y, por tanto, cuando se habla de acusar a las autoridades rusas de haber hecho un ecocidio, de haber hecho un ataque a una infraestructura civil, que efectivamente está recogido como ilegal en los convenios de Ginebra, pues tendría que ser un corte penal especial que se creara para estos asuntos porque la Corte Penal Internacional en este caso, diríamos, no tendría la capacidad de actuar, a no ser que las autoridades rusas salieran de Rusia y entraran en un país que sí hubiera suscrito, fuera parte de la Corte Penal Internacional y ahí sí podrían ser detenidas. Enrique, le quiero preguntar sobre qué tan estratégico sería desde la parte militar del lado de los rusos, siquiera plantearse la opción de destruir esta presa, porque tengamos en cuenta que el río Nieper surte de agua dulce también a la península anexada de Crimea a través del canal de Crimea del Norte. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tan estratégico sería para el Kremlin plantearse la posibilidad de hacer un daño y si esta versión para usted tiene sentido o no? Bueno, por una parte, efectivamente, el agua que recibe Crimea procede del río Nieper. Precisamente, una de las razones probables de la invasión fue que Ucrania estaba restringiendo de una manera grave el agua que llegaba a Crimea cuando esta zona estaba en su poder. Naturalmente, el derrumbe de la presa afecta a este suministro de agua, pero, en fin, yo creo que pueden recibir agua del río directamente. O sea que, no creo, puede que haya una disminución del caudal, pero no creo que mientras el canal esté en poder de los rusos, Crimea pierda todo suministro de agua. Por otra parte, aunque desde el punto de vista ecológico y agrícola, la parte ucraniana ha sido muy, muy afectada, sobre todo en el tema de los regadíos y en el tema de la invasión incluso de Gersón, pero desde el punto de vista militar se ha perjudicado más al lado ruso porque ha arrasado los campos de minas, las defensas, obstáculos que tenían en esa zona e incluso las minas que había en el río que ahora se han sido arrastradas y constituyen un peligro importante porque pueden con el río desbordado llegar a cualquier sitio en ambas orillas y hacer explosión. Por tanto, ninguno de los dos sale favorecido con esta acción y entonces es difícil encontrar qué motivación han podido tener cualquiera de ellos. por eso digo que la hipótesis de que haya sido algún tipo de fuerza no controlada exactamente por los respectivos gobiernos incluso la del accidente aunque menos probable parece que podría tener alguna verosimilitud. Enrique mencionaba precisamente la afectación de los sistemas de riego que ya Gonzalo había hablado. Gonzalo, yo le quiero preguntar en términos hídricos cómo se pueden recuperar esos sistemas de riego sobre todo hablando a mediano y corto plazo. Bueno, en sentido estricto aquí tendríamos que distinguir entre lo que son los efectos inmediatos a corto plazo lo que implica una emergencia humanitaria de una manera más clara y lo que implica ya una destrucción de potencial productivo a largo plazo. Si se trata de reconstruir infraestructuras estamos hablando de que nada puede ocurrir en el corto plazo tendremos que esperar a que haya una reconstrucción no sólo de esta zona sino probablemente del país al final del conflicto bélico para ver cómo se recuperan este tipo de sistemas productivos. Si estamos hablando de una afección a corto plazo entonces lo que vamos a ver es que incluso aunque se recuperasen las condiciones del río en un plazo relativamente breve ese daño en las infraestructuras probablemente implicaría la pérdida de determinadas cosechas más allá del elemento que señalaba antes de el carácter tóxico de esta escorrentía que se genera como resultado de una crecida artificial si se quiere de agua que va arrastrando campos de cultivo zonas industriales residuos procedentes de nuestras aguas residuales vinculados a nuestros hogares es decir este tipo de siempre se dice cuando hablamos de desastres naturales que por ejemplo un huracán o una tormenta tropical no mata por el viento mata por el agua pero en este caso en realidad si pensamos en pérdidas humanas no ha sido tan evidente porque es muy difícil hacer estimaciones pero hay que pensar que más o menos la mitad de los casi 300.000 habitantes que vivían en Gersón antes del inicio del conflicto continúan en la ciudad pero la otra mitad marchó entonces es muy difícil saber exactamente de cuántos desplazados forzosos estamos hablando en este momento lo que sabemos es que ha habido en los últimos días un éxodo de aproximadamente varias decenas de miles de personas muchas de ellas abandonando la ciudad o las zonas afectadas en sus vehículos privados pero es difícil saber de qué estamos hablando lo cierto es que la afección tanto sobre el regadío como los sistemas de provisión de agua potable y saneamiento como la recuperación de otro tipo de actividades productivas no es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo en absoluto digamos que esto es un desastre que se suma al desastre preexistente profundicemos en las sustancias tóxicas que usted menciona porque al respecto una ONG independiente que es el grupo de trabajo de consecuencias ambientales de la guerra en Ucrania dice que hay toxinas que se están quedando en el lodo y que cuando llegue el verano esto se podría convertir en un polvo venenoso a qué corresponderían estas toxinas a toda la mezcla de fertilizantes de las 150 toneladas de aceite o a qué concretamente en realidad lo que se producen son una serie de reacciones químicas precisamente como resultado del descontrol en estos normalmente esos contaminantes en un sistema organizado en cualquier economía avanzada del planeta son capaces de tratarse de manera independiente los llevamos a una depuradora a una estación de tratamiento de aguas hervidas de aguas residuales y allí reciben un tratamiento específico cuando eso se combina en el medio de una manera entrópica de una manera desordenada entonces lo que vemos es que se pueden producir una serie de reacciones químicas que podrían llevar a ese tipo de impactos sobre la salud humana es muy importante pensar que en realidad incluso si algunos de estos contaminantes no afectasen de manera directa a la salud humana en la práctica por ejemplo pueden contribuir a la contaminación de suelos y de acuíferos que en realidad son esenciales para el mantenimiento de determinadas actividades productivas y humanas esto es básicamente lo que estamos viendo en este momento hay que pensar que ese agua arrastra todo y lo arrastra de manera descontrolada y por lo tanto es muy difícil saber en qué momento y en qué lugar concreto nos estamos enfrentando a una amenaza específica esta es la dificultad básica con la que se encuentra uno cuando ve una situación catastrófica de estas características y por eso lo más probable es que las consecuencias las veamos en un tiempo y no solo de manera inmediata como lo vemos con las inundaciones Enrique yo le quiero preguntar sobre una de esas posibles consecuencias a largo plazo usted mencionó previamente las minas antipersona una vez el agua se seque se drene es posible que estas minas sigan activadas bueno no son minas antipersona son generalmente minas antitanque también hay minas antipersona esas minas están ahora fuera de control hay algunas que han hecho explosión otras han sido arrastradas por el agua y pueden ir a cualquier sitio dentro de las en el marco en el ámbito de las de las inundaciones y por tanto pueden afectar lógicamente a la población civil así que eso es un peligro que está ahí todavía no se ha terminado de resolver y tardará en resolverse porque puede haber quedado cuando bajen las aguas pues en cualquier sitio y cuando se empiecen los trabajos de desescombro y de reacondicionamiento del terreno y tal pues puede suceder que se encuentren esas minas y algunas de ellas podrían hacer explosión por tanto ese es un peligro efectivamente añadido que ha quedado como consecuencia de la rotura de la presa pero además todo este reacondicionamiento como usted lo llama ocurrirá todavía en medio de la guerra todo lo que está pasando con esta presa ¿cómo puede impactar a la contraofensiva ucraniana Enrique? Bueno yo creo que la reconstrucción se hará cuando termine la guerra me imagino es difícil que bajo el fuego de artillería se puedan poner a trabajar para volver a recuperar ni en un lado ni en otro las infraestructuras que tenían anteriormente yo creo como he dicho antes yo creo que esto no va a afectar mucho a la ofensiva de hecho la ofensiva ha comenzado ya estamos en los inicios y ha empezado por el sitio más lógico es decir entre Zaporilla y Donetsk es una zona donde las tropas ucranianas ya estaban en la margen izquierda del río es decir en la margen occidental oriental del río y por tanto no tenía que pasar ningún río entonces en fin es que era un poco extravagante pensar que iban a hacer la ofensiva como dije antes a través de un río que medía un kilómetro de ancho pudiéndola hacer directamente por tierra firme así que la ofensiva se está empezando a producir todavía estamos en las primeras fases y se está empezando a producir por donde estaba previsto es decir de la zona de Zaporilla hacia Melitopol o Verdiansk para partir en dos la zona ocupada por Rusia y aislar Crimea del resto del territorio ruso u ocupado y probablemente haya algún otro esfuerzo más al norte y quizá como he dicho antes también puede haber algún esfuerzo anfibio en el sur en la zona de Gerson incluso en la desembocadura del Níper pero no un esfuerzo principal por lo tanto la contraofensiva no será afectada realmente por esta inundación en mi opinión si bien estamos hablando de lo que ocurrió en la presa de Novakajovka esto en las regiones de Zaporilla Gerson y de Nipro hay otra noticia sobre otra presa ubicada en el río Mokriyali en la región de Donetsk y es que las autoridades de Tavria afirman que los rusos habrían volado otra hidroeléctrica allí o habrían volado una hidroeléctrica allí el pasado domingo Gonzalo se sabe de las consecuencias de esto sobre todo las consecuencias ambientales bueno todavía no hay mucha información en este caso todavía incluso más incógnitas que en el caso de la presa a la que nos hemos estado refiriendo pero en realidad si analizamos como decía antes Enrique no estamos hablando de la primera infraestructura crítica que se destruye en un conflicto bélico si analizamos las consecuencias normalmente suelen ser siempre muy parecidas estamos hablando de una crecida artificial es decir en el cauce de un río se produce por un lado una afección clarísima de la cantidad de agua disponible aguas arriba y aguas abajo porque antes mencionaba Enrique Zaporilla y en Zaporilla el problema que se plantea no es sólo en relación a la refrigeración de su central nuclear que nos aseguran que no va a ser afectada por lo que ha ocurrido en esta presa pero sí que se produce una afección a medio millón de hectáreas cultivables en torno al 2% del suelo agrícola del país que van a ver cómo de repente tienen un problema de escasez de agua más que notable y esto en un contexto en el que hay que recordar que si miramos a lo que ocurrió exactamente hace un año en el verano europeo el agua se puso en el centro del escenario también incluso en términos geopolíticos porque de repente algunos ríos importantísimos del centro y el este de Europa como el Danubio el Elba o el Rin se vieron afectados por una sequía muy intensa que llevó a la afección de determinadas a la disrupción de determinadas cadenas de suministro críticas por ejemplo de semiconductores o de fertilizantes en el contexto de una crisis de seguridad alimentaria a nivel mundial o de gas natural en el contexto de la peor crisis energética en los últimos 50 años es decir este tipo de cuestiones tienen una afección que es estrictamente local que tiene que ver con la emergencia humanitaria pero estamos empezando a ver cómo todo lo que ocurre en relación a la gestión del capital natural ocupa el centro del escenario también en términos geopolíticos y dirige nuestra atención hacia estos temas que tradicionalmente formaban parte de la periferia de nuestros análisis en términos geopolíticos y teniendo en cuenta esta conexión de la que usted nos habla de los recursos naturales con la geopolítica Enrique usted cree que en medio de la guerra en Ucrania se pueden esperar más ataques en torno a la naturaleza que puedan afectar al enemigo bueno yo estoy completamente de acuerdo con Gonzalo el agua a medida que avanza el cambio climático el calentamiento global se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso y a medida que es un recurso cada vez más escaso pues es más fuente de conflictos y será en el futuro una de las fuentes de conflictos más importantes es posible que todas las guerras que hemos visto en el pasado alrededor del petróleo pueda haberlos en el futuro alrededor del agua yo creo que esto es importante y que marca un punto de inflexión en las guerras por lo menos en las que ha habido hasta ahora en suelo europeo la utilización del agua y sobre todo la destrucción de una presa tan grande como esta la mayor de Europa con las consecuencias que nos está explicando Gonzalo naturalmente es un hito ¿verdad? en la guerra moderna sobre todo ya digo entre países que se supone que son civilizados y no me extrañaría nada que en el futuro pues aparte de esta presa que has citado que es menor podemos ver algún tipo de utilización de otras infraestructuras de carácter civil y hemos visto la destrucción de algunas con objeto de tener ventaja en el conflicto Gonzalo ¿cree usted también que puede haber un punto de inflexión desde lo que ocurrió en la presa de Nova Kajovka? Sí sin duda es decir pero yo creo que hay un punto de inflexión si vamos hacia atrás en el propio conflicto hay un punto de inflexión en el sentido de que lo que está ocurriendo en Ucrania está ocurriendo apenas cinco horas en avión de la ciudad desde la que hablamos Enrique y yo está ocurriendo como una ilustración de la dialéctica que se plantea entre la democracia representativa como modo de coexistencia y el nacionalpopulismo la autocracia es decir hay muchas cosas que están ocurriendo que quizá habíamos minusvalorado que pensábamos que no podían ocurrir sorprendentemente porque en el 2014 se produjo una ocupación de la península de Crimea que me corregirá Enrique pero en los últimos años ha generado no sé si 14.000 o 15.000 víctimas en ese conflicto que ha permanecido de alguna manera como latente como larvado para la mayor parte de la opinión pública europea y por señalar un elemento adicional en relación a lo que mencionaba antes respecto al verano pasado y a esa confluencia de una crisis climática una crisis de agua una crisis de seguridad alimentaria y una crisis energética El año pasado precisamente como resultado del conflicto en Ucrania hubo un intento por parte de economías occidentales europeas entre ellas la primera economía de la Unión Europea Alemania para reducir sus niveles de dependencia de las importaciones de gas natural ruso y esto en parte implicó la necesidad de aprobar un proyecto entre la República Federal de Alemania y España que cruzaba por Francia Ese proyecto fue un proyecto que encontró la oposición de un europeísta conocido el presidente Macron y ese proyecto cuando Macron se oponía en parte se oponía porque Francia tiene resuelta la generación de energía eléctrica en un 70% a partir de reactores nucleares bueno pues 32 de los 56 reactores nucleares en Francia el año pasado en verano estaban detenidos como resultado un problema de mantenimiento un problema de corrosión y el resto tuvieron que hacer esfuerzos sin probos para mantener los niveles de generación de energía eléctrica con problemas de suministro de agua y de suministro de agua en una temperatura correcta para hacer la refrigeración de esos reactores nucleares es decir los temas ya no son estrictamente sectoriales ya no son solo energéticos solo de agua o solo de agricultura y alimentación los temas son complejos y tenemos yo creo que parte del imperativo es gestionar la complejidad claro y confluyen sin duda alguna para terminar nuestro programa Enrique muy brevemente ¿cuál es su conclusión de cómo entender este daño y este colapso de la presa Novakajovka? Bueno yo creo que hay que esperar a que se realice una investigación exhaustiva que se conozcan efectivamente quienes han sido los autores y entonces podremos establecer ya un poco cuáles son las razones que han movido a esta explosión por el momento esto no afecta al curso de la guerra ha afectado mucho a la población por supuesto y al terreno que ha sido inundado pero la ofensiva de Ucrania continúa y vamos a ver qué pasa porque del resultado de esa ofensiva seguramente va a depender el que pueda establecerse una negociación y pueda dar fin a la guerra tanto si tiene éxito como si fracasa Gonzalo y su conclusión Sí mi conclusión fundamental es que tenemos que ser capaces de entender que en este momento como señalaba antes vivimos con unos niveles de incertidumbre y de complejidad probablemente sin precedentes y es importante atender a este tipo de cuestiones como la que nos convoca hoy en este debate no sólo desde una perspectiva estrictamente local no sólo desde una perspectiva anecdótica sino entendiendo cada uno de este tipo de eventos catastróficos como una ilustración de problemas de mayor escala a los que nos estamos viendo enfrentados los ciudadanos en este momento europeos pero los ciudadanos del mundo en su conjunto Gonzalo de la Cámara y Enrique Ayala gracias por acompañarnos aquí en France 24 y a ustedes nuestra audiencia gracias por estar aquí en France 24 sigan con nosotros sigan con nosotros en la Cámara en la Cámara de la Cámara de la Cámara